María Alejandra Gallardo Añasco de 32 años de edad, una ecuatoriana que fue detenida por agentes de la comisaría sectorial en el distrito fronterizo de Aguas Verdes trasladando municiones de contrabando. La intervención sucedió en medio de una operación llevada a cabo por inmediaciones de la avenida República, muy cerca al puente El Bolsico. La mujer trasladaba en su poder dos bolsas de polietileno. Al momento de ser intervenida por los agentes manifestó que llevaba en el interior de las bolsas ropa que había adquirido minutos antes. La sorpresa se la llevaron los agentes al revisar los paquetes, encontrando en su interior varias cajas conteniendo municiones de diversos calibres. Inmediatamente la mujer fue trasladada a la dependencia policial, donde se verificó que tenía 18 cajas de color verde calibre 16, 3 cajas calibre 36, y una caja calibre 9 milímetros. Esta ecuatoriana quedó en calidad de detenida por el presunto delito contra la seguridad pública, peligro común, tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos, siendo derivada al departamento de investigación criminal de la policía en Tumbes. ¿Cuál es su nombre? Más fuerte, por favor. Mayra Gallardo. Mayra Gallardo. ¿Natural de dónde es usted? De todo. ¿Qué hace por acá en el Perú? No pasa... No la escucho. ¿Qué hace por el Perú? Dice de paso. Dice de paso. Dígame, ¿usted compró estas municiones? Sí. ¿Dónde las compraba? Aguas verdes. Aguas verdes. ¿Recuerdas qué tienda? Aguas verdes. ¿Y a dónde estaba pensando llevar las municiones? A Ecuador. ¿A Ecuador? ¿Usted tiene una tienda que se dedica a la venta o expedición de municiones o armas de guerra convencionales? Aguas verdes. ¿No tiene? Entonces, ¿para quién estaba llevando las municiones? Para nadie. No le escucho, mejor. No le escucho, mejor. Para cacería. ¿Para cacería? Sí. No le escucho, mejor. No le escucho.